¡Suscríbete al canal! 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 Ah, voy a ir. Ay, dame, esto lo voy a abrir. Va. Va, mamá. Qué bonita la piste. ¿Verdad? Estaba listo para el nene. No falta, eh. Lo tengo que volver. Y lo voy a limpiar, ya ves que está lleno de polvo. Vamos a botar la puerta. Aguanta todavía. Aguanta. Cuando te viste trabajo, va. No, eh. Dice el señorcito que mira, solo va a dar 50 de 7 a 7. Y mira. Yo no lo sentí tan bien. Y además te confieso que todavía me duele la hernia. La hernia, señor. Miras que haces mi trabajo. ¿Tenés para ir al hospital ahí? Ah, sí. Hablando de todo un poco, me encontré a mi hermano Estuardo. ¿Qué te dijo? Nada. Que como seguía, todo bien. Y me pregunté dónde iba. Le dije que fui a con él. ¿Y le prestaste dinero? Yo no lo voy a estar molestando. Qué bruto, Chepe. Tener que prestarle. No tenemos nada de dinero. Pero yo no voy a estar ahí. Mira, no hay nada de comida. No hay nada. Y yo no voy a estar así de pobre, mira. Ajá. Sí, pero mira. Yo no quiero ir a molestar a mi hermano. Yo no quiero ir a molestar a mi hermano. Mira. No sé. Lo vas a ir a hacer. Ahorita. Ahorita. Porque yo quiero dinero. ¿Oíste? Porque si no, no te voy a dar comida y me voy a estar enojada contigo. Porque puchito me tienes que dar dinero. Y hacerte la víctima. Decirle. Mira, es que me duele aquí. No. Mejor decirle que no tenemos que comer. Y así te va a dar más rápido dinero. Anda. Pero te haces la víctima. Que te des hambre. Bueno. Te apuraste, te apuraste. Esa Sara tiene razón. Mi hermano tiene dinero y yo sufriendo acá como bruto. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Uy, chico. ¿Qué onda? Aquí todo bien. ¿Qué milagro? Aquí vine a pedirte un favor. ¿Favor? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Todo bien? Sí, mira. Si me dieron el trabajo y todo. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Alá, qué chilero. Sí, pero mira. Tengo algunas necesidades. Ya viste. Ahorita tengo que comprar comida de los animales que traje para la sala y comida. Y mira, ahorita no aguanto lo que es la hernia que me sucedió ya hace tiempos. No sé si me podrías hacer el favor de prestarme cinco mil. ¿Cinco mil que sale? Sí, hermano. Alá, conchica, vos es mucho. Yo no sé. Tú ya cinco mil ya es bastante dinero vos. Sí, pero también me sirve para la comida y a medida es que apenas sí tenemos. Ah, mira. ¿Y Sara sabe? No, como no la quiero preocupar. Sí, tenés razón. Mira, pero ya cinco mil es dinero vos. Sí, mira, en dos meses te lo pago. ¿Estás seguro? Sí, porque tampoco te puedo decir, mira, un mes y estoy, no. En dos meses te lo aseguro. A la voz, pero... Ah, no creo que tenga esa cantidad, hombre. Yo sé que tenés. Mira, tú ahorita estás rentando ahí al terrenito, allá por chiqui, me contan. Igual en San Felipe tienes alquilando dos casas. Sí vos, pero ya ves que uno también tiene sus gastos y ya sabe dónde meter el dinerito, va. Sí, yo, yo como no tenía dinero, tenés que vender el terreno, si ya te diste cuenta. Sí, hombre, yo te lo pedí y no quisiste, ya ves. Pero bueno. Mira pues, te lo llevo hoy en la tarde. Pero si es en dos meses, sí. En dos meses. Porque yo le voy a comentar a mi mujer también, no le puedo ocultar sus secretos. ¿Oíste? En dos meses. Ya te dije pues, pero sí, te encargo que sean todos meses. Dos meses en la segunda. Va. Suelte, lo llevo hoy en la tarde. A mi, muchas gracias. Hasta mañana, hermano, y con cuidado, pues. Gracias. Te lo llevas tarde. Bueno. Ay, ojalá que pague este chepe. ¡Paula! Mi amor. ¿Sí? Ay, mira, que vino el chepe. ¿Y por qué no me entraste? No, si solo venía a instalar ese queito. ¿Ah? Apuestarme, Inés. Ay, ¿qué le pasó? Es que, mira, dice que como no tenía trabajo, y como ya ves que lo habían operado y le doy su hernia, y ese y... ¿Cómo? Si ni siquiera se ha operado. No se ha operado. ¿Eso me dijo la Sara? Eso, dijo ellos. Inés, me dijo que ella. Es mentiroso. Pues la verdad. Bueno, en fin. Si sí o no, ella es esclava de él, pero mira, me prestó cinco mil quetzales. ¿Qué? Cinco mil quetzales me prestó. Y me dijo, yo tengo trabajo, pero echame la mano. Ya le comía a mis hermanos. Y dijo, y a veces que Sara no tiene el traje, te quiero comprarlo. Está todo, ¿no? Ya no tiene. ¿Y si esta hermano está la Sara? Pues a ver, así me dijo. Ay, está. Entonces me dijo que si yo le echaba la mano y que era su único hermano. Y como sabes que él sabe que tengo también unas casitas ahí en la costa y todo. Sí, pero ya ves que tenemos que ahorrar por lo que te dije la vez pasada. Sí, mi amor, pero... Pero yo... Y ya ves que el Dende se nos enferma cada rato y... Ay, ¿ahora? Y quedaste sin ningún centavo entonces. No, mi abuela. Yo le dije que después lo iba a dejar. No se lo dije una vez. ¿Pero ya le dije tu palabra? Yo le dijo echarme la mano. Dijo por favor. Dijo por favor. Claro, pues no le dijeron. Pero... Yo te lo comento para que no haya secretos entre nosotros. Pero mira, Juan, lo ya dijiste en ti. ¿Para qué me preguntaste? Dentro dos meses dijo. ¿Te lo cancela? Sí. Ah, pues era así. Sí le dijeron. Si no tengas pena. ¿Cómo te quedaba? Mami dijo. Bueno, y... ¿Ya ves que vendió el terreno? Pero le dejaron de... ¿Viste que hace tiempo te prestó doscientos? ¿Te los pagó? O sea, nunca te los pagó papá. Pero es mi hermano doscientos. Ya cinco mil que se tiene que comprometer. Eso espero. Porque si eso es una... Entonces voy a... Mira, Juan. Voy a sacar el dinero y se lo voy a dejar. Pero decirle con condiciones que lo... No, yo ya le dije. Dos meses. Pero yo nada más te vengo a comentar pues. Porque si no me vas a decir que a espaldas fuera estoy haciendo las cosas. Yo no quiero eso. De hecho, así lo hiciste. Porque ni siquiera pediste mi opinión. Ya solo me estás... Es mi hermano. Solo me estás avisando. Yo no tengo nada contra tu hermano. Por ejemplo, si ellos necesitan... Digamos, si no tienen comida, si no tienen... Pues... Si llevamos comidita. Para apoyar pues... Si, pero es mi hermano igual. Porque recuerda. Dicen muchos que... De a mí... Amigos. Ponen cara de amigos cuando prestan. Pero luego, cuando uno cobra enemigos. Pues bien, mi hermano no es así. Espera que no. Pues... Cuida el banco, ahí vengo. Ah, pues... Me compras una milita de tomate, por favor. Bueno. Vaya. Eduardo. Ah, ¿qué onda vos, Chepe? Puchicabos. ¿Y qué? ¿Me estás siguiendo o qué? No. Voy al centro. Ah, yo también para allá voy. Ah. ¿Y eso? Con don Lalo. Ah. Sí, hombre. Es que el don, fíjate, que me compró unas cosas. Y ya no me terminó de pagar. Solo me dio la mitad y me dijo que hoy llegara, vamos. Ah. Simón. Ah, ese está ahí. Ajá. ¿Y vos qué tal? Pues ahí... Algo preocupado. Ah, ¿qué te pasó? ¿Está mal a Sara? No, ella está bien. Ah. Es que fíjate que ayer fui a chambear. Ajá. Pero... Eh... Tenía la chiquera en la mochila y saber quién la sacó. Cuando llegué a la casa ya no estaba. Me preocupé. Hijo de la madre. Sí. ¿No andabas dinero ahí? Sí. ¿También? Una gran pucha. Y mirate, ya que estás aquí, te quería pedir un favor. ¿Qué? Eh, no sé si me puedes prestar mil. ¿Ah? Ya mirarías mil. Sí. Ya serían seis mil con lo que te dé. Sí, pero yo estoy esperando que me pagues. Mira, ya pasó un mes. Ya solo queda un mes. Mira, este mes te lo prometo que este es sí. Este mes. Pero en mismo caso contar los seis mil. Sí. Ya tengo ahorradito lo... Lo de antes. Ya solo quedé. Pero seguro vos... Sí te lo prometo. ¿No me vas a quedar mal? No. Yo ahorita ando, mira, pero con lo que me paga el don... Puedo hacer como que no existiera, va. Pero si seguro me vas a pagar. Sí te lo voy a pagar. Porque yo le voy a decir... Le voy a mentir a pagar. Le voy a decir que Don Lalo no me dio nada. Por echarte la mano. Eh... ¿Seguro? Sí, te lo prometo. ¿Y cuándo te van a ganar la chequera? Mmm... El próximo lunes. Mmm... Sí, pues bueno, mira. Ahí está. Mil quetzales, cabales, tío. Amén. Entonces te encargo por favor. Seis mil. Muy bien. Ahí estamos entonces. Gracias. ¿Vas a bajar al centro ya no? Eh, sí. Aprovecho bien a esa mano ahorita. Calemos pues, vamos. Así voy con Don Lalo yo. Mi compañía. Va. Mi amor. Ah, ya veniste. Ya. Me prestó mil, mi hermano. ¿Mil quetzales? Mil y una vez. A la gracia. Bueno, vamos a la casa y vamos a hacer cuentas. A ver qué más nos falta y a ver qué nos podemos ir a comer y comprar también. Mira, dice que ya... Que este mes lo quiere todo, los seis mil. Va, eso no hay problema. Ya mira cómo lo conseguís. Vamos. Ay Dios, qué pelo. Hola. Mi amor. ¿Me vendiste? Ya. Ah, bueno. Fíjate que... Dicen a Don Lalo que no tiene el dinero. No tiene todavía. No. Dice que me había llamado solo para pedirme disculpas. ¿Yo? ¿Y para qué me hizo venir? Le dije yo. Ajá, pero me dijo que... Que después me lo iba a juntar. Y solo te aviso pues para que no tomemos en cuenta ese dinero, va. Sí, pues. ¿Y cuántos días, Las? Le dije yo. Sí. Pues yo le dije que... ¿Para cuándo? Le dije yo. Póngate su tiempo. Le dije porque ya vio. Que si yo le cobro. Entonces usted me va a decir nomes de tiempo, que eso. Mejor dígame usted. Entonces me pidió favor para un mes. ¿Un mes, va? Sí. Bueno, aunque con él es seguro. ¿Sí? Sí. Yo para que no te preocupes. Estás angustiada, mamá. Sí. ¿Qué tal con tu hermano? Porque viste. Te dije que ese dinero era para nuestro capital. Sí, mi amor. Pero mira, pues. Yo le dije dos meses. Apenas pasó un mes. Entonces, eh... Ahorita me lo encontré también. Y le dije que se me iba a dar el dinero para dentro de un mes. Porque eso habíamos acordado con él. No tengas pena. Y yo lo estoy encontrando ya, me dijo. Porque, por lo que yo sé. Que el chefe no está trabajando. ¿Eso dicen? No, ayer... Ayer va. Ahorita me dijo que ayer llevaba su mochila y le robaron la chequera. Dice. Eso quiere decir que está trabajando. Eso sí, ojalá. Y que ahorita va al banco. Porque yo ya di mi palabra a la señora. A quien le vamos a dar el dinero. Porque el producto ya lo van a tener. Sí, mi vida. Pero ya ves que no puedo hacer yo nada. No más te digo. Porque tú diste tu palabra y él también dio de su palabra a tal fecha. Esperemos que los cumplan. Porque si no, ¿qué voy a hacer yo? Vergüenza voy a sacar. Porque yo ya dije que esta fecha... Sí, sí. Lo voy a entregar, pues. Bueno, no te preocupes. Yo voy a hablar con él. Yo espero que sí, él me vaya a dar el dinero, ¿eh? Sí. Pero es bueno para que no tomeslo en cuenta lo del dinero. Sí, de hecho lo había descartado. Es que me enteré que tuvieron problemas. Ya me lo imaginaba. Pero bueno, ya te dije, pues. Haceme un favor de ver al nene. Va. Es que me estás durmiendo. Ahí está adentro. Bueno. Cuatro, seis, cuatro. ¡Estuardo! ¡Mi amor! Sí. ¡Ay! Esos niños son pero terremotos, mi vida. ¿Cómo? No estás, mi amor. Mira. ¿Qué? No me sale la cuenta. Ah, ¿estás haciendo cuentas? Aquí dice que... Bueno, con todo esto, ya lo sumé todo. Me faltan seis mil. Ah. Ese... ¿Dónde está ese dinero? Mi hermano... ¿Te acuerdas que nos daba cinco mil? Sí, pues. Sí. Y, pues. Y de un lado, eh. Falta mil de él. Acabas dan seis mil, mi amor. ¿Te acuerdas que te dije que él no tenía? Una vez pasada. Y le fui a preguntar. Me dijo que... Que ya otra semana me va a pagar. ¿En serio? Sí. Me decepcionas, Estuardo. ¿Por qué? Si el mismo señorcito me dijo que ya te canceló. ¿Dónde metiste ese dinero? No me vas a salir que estás ahí coqueteando con esas viejas de la tienda. Porque la vez pasada te vi ahí todo coqueteo con ellos. No, mi amor. Solo son unas amigas conocidas. Y además... Con Arturo. Ahí los dos. Ahí los dos. Y con esas mujeres. Estas mujeres son buenas para sacar dinero. No, mi amor. No es con ellas. Entonces. ¿Por qué de mentiroso? Bien. Te sale. ¿Por qué don Lado ya me dijo? No era la verdad de que... Disculpame. Es que mi hermano necesitaba dinero y le preste mil. ¿Más? Sí. Entonces. Pero él me dijo que me lo iba a pagar. Pero... Ya pasó un mes y no me había pagado. O sea. Ya pasaron tres meses en total y no me había pagado. Y no me había animado a ir a cobrar. ¿Y por qué no me dijiste, Estuardo? No es que... Mira. Es mi hermano. Yo no mando. Yo no mando. Esto es de los dos. Esto es nuestro negocio. O sea, los dos. Pero tú ya estás fallando. ¿Por qué más dinero? ¿No fue que a él ni al operar? No es que... Dice que... Que... Te acordás cuando te conté que él llevaba su mochila y le robaron a la chiquera. Ajá. Y de que no podía sacar dinero. Pero él tenía del banco, me dijo. Y que si le podía prestar yo mil. Y que me lo iba a dar todo mundo. Pero... Ya pasó más tiempo y no me había pagado. Rápido te metió en su bolsillo. No, pero sabes que mejor me voy a comer ahorita. Y que me pare de hacer todo. Porque ya... Ya va a pasar. Él dijo que en dos meses. Ahorita ya vamos con el tercer mes. O sea, ni siquiera un quetzal te ha dado. Sí. A mí me ha costado juntar ese dinero también. Porque yo soy parte de él. O sea, yo sé que los dos. Pero mira, los desvelos. Las cosas que hacemos juntos. Ese dinero se ha ganado así con el sudor de nuestra frente, Estuardo. Por eso yo me meto tanto con nuestra economía. Porque no... No viene del aire. No viene de... De... Ya ves que entre los dos hemos llevado la cuenta y todo. Pero ahorita... Mira, mi hermano. Mi familia. Entonces... Sabes que mejor me voy a cobrar ahorita, ¿no? Ahorita regresa. Decide que ya es tiempo. Ya le diste un mes de más, Estuardo. Es cierto que es familia. Se echa la mano. Pero también que él no abuse. Porque eso... Ellos bien saben que es para nuestra capital. Y si no, el negocio se viene para abajo. Si tienes razón. Entonces voy a hablar con él ahorita. Y que me paguen una vez. Porque yo sé que él tiene el dinero. Y vas a ver. Y espero. Porque Estuardo, en serio... Ay, no. A mí me tiene con pena, pues. Y me disculpa por mentirte. Te lo hubiera hecho desde un principio. Pero... No quería que te preocupara con él. Pero ahorita vengo, ¿está bien? Ah, pues. Venga, mi amor. No. Pues. Ya mi el celular se fue estos seis mil. Ay, yo no sé, Estuardo. Casi chepe, hombre. Dije que dos meses y ya pagaron tres, hombre. No me ha pagado. Ojalá y me pague. No me importa. Yo le voy a hacer que urge. ¡Chepe! ¡Chepe! ¡Vamos a la puerta! ¡Ay, cuñada! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y usted? Me gusta de verla. ¿Qué pasó? ¿Se lo trae por aquí? Ya. Pues no se está enterada. Pues no se está enterada. Bueno. Más bien está chepe. Está ocupado. ¿Para qué sería? Lo puede llamar. ¿Para qué sería? Bueno, es que él me debe dinero. Me debe seis mil quetzales. No se está enterada. Vénganse, lejos lo voy a llamar. ¡Chepe! ¡Chepe! ¿Qué pasó? ¡Buscan! ¡Ya voy! No sabe usted que me debe los seis mil quetzales. ¿Está enterada? ¿Ya le pagó? No me va a pagar. No sé qué mentira le ha dicho, pero él me debe. ¿Qué pasó? Suena a vos. Estoy esperando con el dinero. ¿Qué dinero? Lo que me debe son seis mil quetzales. ¿Cuándo te presté dinero yo a vos? Señor Chepe. No seas así. Vos, hombre. Yo te lo hice en favor de calmar. Mira. Te ayudé, mano. Mira, Estuardo. No es para que usted nos venga a estar humillando aquí. Pero qué humillación, cuñada. Es mi dinero. Uno es humildito, pero mire usted cómo nos trata aquí. ¿Pero qué trata, cuñada? Chepe. Si no le has hecho a ella, yo no sé decirle. Quedaste informada. Mejor andate de aquí porque no te debemos nada. Chepe, no seas así vos, hombre. Mira lo que yo he sufrido por ganarme ese dinero. Yo no te debo nada. Mejor asentármelo. No es así, hombre. Que te vayas de acá. Te estoy diciendo. Chepe. Por favor, hombre. No lleguemos a los golpes. Yo no te he hecho nada vos. Mira, te estoy diciendo que te vayas. Chepe. No seas así, Chepe. Te estoy diciendo que te vayas. Chepe. Sí, Estuardo. Váyase de aquí. A ti te dejaron más herencia que a mí. Váyase. ¿Qué te crees? Descarado. Dárguense de aquí. No sé. Nos vienen a humillar aquí. Total. Ustedes les dejó más herencia. Uf. No seas así, Chepe, hombre. Ese dinero es nuestro. Vos, si yo te eché la mano vos. ¿Por qué me tratás así? ¿Qué echar la mano? Si te dejaron más dinero. ¿Ya viste cuánto tenés? ¿Cuánto terreno le dejaron? Sí. Pero él. Lo ganó con el esfuerzo. Con trabajo. Mentirosa. Igual herencia nos dejaron. No, mentirosa. Bueno, mi amor. Uy. Me dan ganas de agarrar las greñas a esta sinvergüenza. ¡Vení, pues! No me... No me comparo. Mi amor. Mi amor, mi amor. Déjalos. Ojalá que lo aprovechen. Ay, ya te mejor vendráte. Que lo aprovechen. Niñadores, aquí tienen dinero y vienen a pelear por su dinero ahí. Agarrar dinero ajeno. Vivir y en dinero hay nada. Agarrar dinero ajeno. Ya. Mi amor. ¿Estás bien? Sí. Dios. No quiero mi camisa. Algo decían que te iban a hacer. Por eso me vine. Y vénelo. Sí. Dice que llegó mi hermana. Ah. Que te iba a decir. Dejálos. Igual. Yo voy a hacer un préstamo. Esto. Dios. No se va a multiplicar. Ya ves que... Pero es mi hermano. Me duele que sea así. Sí. ¿Erencio? El terreno que... El terreno que tenemos lo hemos logrado con mucho esfuerzo. Igual herencia nos dejaron. Es una de las primeras. Así. Así. Ay, Dios mío. Qué mal agradecidos, ¿verdad? Mi amor. ¿Te duele? Mami, tu amor. Ay, Dios mío. Mira, pero esos dolores pasan. Lo que más me duele. Esa es la actitud de mi hermano. Mira, yo lo quiero, yo lo aprecio. Es el menor. Pero no sé por qué salió él así. Mencionando herencia. Nada que ver. Sí. Esos ingratos. Te dije, Estuardo. Mira, no es de que te dé más tormento. Pero te dije. La vez pasada doscientos. Oh, pasaron años. Acaso lo pagaron. Sí, yo sé que sí. Es mi hermano. Pero mira, lo que me duele es la actitud de él. Eso no se hace. Pero mira, Estuardo. Maldición. Ellos se están criando en la familia de ellos. Porque tomar dinero ajeno es pecado. Sí. Porque si uno da su palabra, pues también tiene que cumplir con lo que presta. Viste que con mi mamá le presto. Tal día, mamá, yo te pago. Y pues tal día lo pagamos. Porque uno no sabe cómo se gana el dinero. Con qué esfuerzo. Por ejemplo, lo nuestro, viste. Nos levantamos temprano. Nos dormimos tarde. Para lograr un poco de capital. Y que salga él. Que se aproveche. Pero mira. Mejor ahorita que ese dinero se olvide. No sé qué. Duele. Y tú disculpame también por mentirte. Porque... No tengas pena. Eres mi pareja. Y es tu familia. Yo te entiendo. O sea, tu hermano lo querías apoyar, Estuardo. Pero ahorita que te queda la lección que tu hermano es aprovechado. Y más con su mujer. Sí, sí. Esa mujer se sabe que es aprovechar. La vez pasada le dije. Y si querés te ayudo a que vengas a lo que hacemos pues. A ir a vender. Y todo. Ay no. Qué verdenza. Yo gritaré en el mercado. Uy, chish. Me dijo. O sea, es una mujer conformista. No quiere luchar pues. Como te digo, lo que me duele es la actitud de él. Siendo mi propia familia, mi propia sangre va, que me trata para mí. Mira, Daniel está muerto ahora yo. No digas eso. Solo que te queda la lección que a veces hacer un préstamo a veces no quedamos bien. Es cierto. Te dije la vez pasada. Ponen buena cara, buenos amigos cuando prestan. Pero cuando uno va a ir a cobrar a puro palacio. Mira, ¿qué te hicieron? Ahorita yo no te debo nada. Él sabiendo así mismo con su boca a mí no te... Me consta pues. Pero bueno, ahí a ellos malagradecidos son. Tú echaste la mano, pero pobrecita. Te voy a sobar. Te dieron duro.